Hola a todos, soy Marco Ramírez, piloto del Mundial de Moto3 y aquí en Montmeló, una sensación increíble después de ganar mi primera carrera en el Mundial y ser el primer andaluz en ganar una carrera para mí es un orgullo llevar nuestra tierra por el mundo y nada, que muy feliz y espero que esto abra la puerta a todos los andaluces que se dedican a este deporte y les gusta tanto llegar hasta aquí arriba y llegar a ganar carreras y quien sabe, a ganar Mundiales. Un saludo a todos y un abrazo.